Hay una cosa que le está fallando a Iván Redondo y este publicismo que mantiene en el gobierno y con el que coincido contigo y que hilo con la primera intervención que has tenido tú y que también me he referido yo. Hace falta un líder en un gobierno. Es muy difícil tener un gobierno cohesionado donde... Dos machos alfa de la misma manada. Y hablabas antes del gobierno de Mariano Rajoy con sus... y lo han tenido todos los gobiernos, pero esto se arregla con liderazgo y Iván Redondo está escondiendo a Pedro Sánchez. Hace cuánto que no vemos al presidente del gobierno salir y creo que hay temas importantes. Me vuelvo a referir al coronavirus donde creo que hay un presidente del gobierno donde tiene que dar la talla y liderar sobre todo para dar tranquilidad a todos los ciudadanos y salir. Y Iván Redondo probablemente porque no quiere que la imagen de Pedro Sánchez se vea perjudicada o salpicada con temas de roces internos, con una crisis médica, sanitaria, tal. Le está escondiendo y eso merma el liderazgo que tiene que hacer para un gobierno tan complejo como... En esto último...